Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este primer video del año 2022, por lo menos para mi Vamos a empezar con la asesoría empresarial Y nos vamos a enfocar a un tema muy importante relacionado a lo que es control eficiente de inventario Ya en otros videos hemos abordado algunos elementos de lo que son control de inventario Pero el día de hoy vamos a ver tips, 5 tips, 5 consejos o 5 estrategias si les queremos llevar de esa forma Que nos van a ayudar a gestionar de una manera más eficiente el control de inventario Por lo menos que esa es una de las condiciones muy importantes que muchas empresas a veces dejamos en segundo lugar Pero los cuidamos de cierta forma y eso nos afecta en cuanto a los controles en los stocks que podemos tener De productos o insumos que nos ayudan dentro del desarrollo de los diferentes procesos o servicios Así que para allá vamos con los 5 consejos o 5 tips para relacionar lo que es el control eficiente de inventarios Vamos a empezar Número 1 Hay que pronosticar la demanda de forma aceptada ¿A qué nos referimos eso? Normalmente muchas empresas tienen herramientas, por ejemplo software Otros tienen algunas herramientas de ofimática como por ejemplo Excel Pero no tenemos un método técnico, matemático, estadístico Que nos permita definir la demanda de forma aceptada Cuando sigo aceptada es de que nos muestre pronósticos muy relacionados a cálculos reales Que podemos llevar dentro de los inventarios en el futuro Alguien me podría decir, no mire pero eso es bien difícil llevar un control así bien específico El cual me pueda acondicionar la realidad y llevarlo de una manera más que todo en forma de pronóstico Pero no, ahora existen varios métodos que incluso voy a enseñar algunos en otros videos Sobre métodos para hacer pronósticos de demanda Que tienen menor rango de error Vamos a enfocarnos con algunos ejemplos Para que ustedes los puedan aplicar de una manera sencilla en sus diferentes procesos Número 2 Clasificar y priorizar el inventario A veces se lleva control de inventario Pero no se tiene como una estructura organizativa que me defina Clasificaciones y priorización Imaginemos los casos donde se maneja Para que tengan un ejemplo más concreto Hay inventarios por ejemplo donde se maneja productos perecederos Que saben que esos tienen un tiempo de vigencia Entonces esos tiempos se vuelven prioridades dentro del nivel de inventario Pongo eso de ejemplo Pero así debo de catalogar o clasificar De acuerdo a las características de los elementos de cada inventario Bueno hay métodos que incluso definen la forma de clasificar En código, color, posición El tipo de racionamiento Que facilitan la clasificación y a la vez la priorización Número 3 Implementar una política de inventarios Si las empresas tienen un sistema de gestión de inventarios Pero no manejan una política como tal Acordémonos que las políticas se vuelven algo obligatorio dentro de las organizaciones Cuando yo se hable con una política de inventarios Me obliga a que yo debo de tener controles Debo de tener herramientas Debo de tener aquellos insumos que me van a permitir Que mi inventario sea lo más eficiente posible La política entonces se vuelve como algo estratégico Que me va a permitir a las organizaciones Darle el grado de importancia A las metodologías relacionadas al control Número 4 Alianzas con proveedores estratégicos Cuando nos referimos a alianzas Es que esos controles de inventario Nos van a permitir que Esas alianzas van a mejorar Por ejemplo Tiempo de respuesta Cambios en productos Que tengan algún daño El control eficiente De la entrada y salida Etcétera, etcétera, etcétera Podríamos enumerar un montón de elementos Pero Menciono eso para que tengan una idea De cuál es la importancia De tener alianza con los proveedores Porque acuérdense que ellos son los que Dan Digamos los insumos en cuanto al control Por ejemplo Cuando yo en un inventario Este Independientemente del método que tenga Que pueda establecer un Un tope stop Y un límite inferior En el cual yo pueda decir Para hasta aquí Yo ya tengo que pedir a mi proveedor Entonces Esas alianzas me van a facilitar Que los tiempos que se dan Y que a veces afectan el inventario Se realicen Por Enseñar Una de las Y Número 5 O sea Lo último de las estrategias Para que vean que hemos hablado De estrategias Que son fáciles Y que Las podemos aplicar De una manera sencilla De nuestra empresa Pero Antes de entrar al número 5 No olviden suscribirse Que eso Estamos ahora Como año 2022 Enfocándonos A mejorar Un poco Más Lo que es este canal Con temas Importantes Para las diferentes Líneas que tenemos Que es la asesoría O empresarial Asesoría educativa Y otros temas Que estamos Complementando Como canal PH Así que Número 5 Automatizar Los procesos No podemos estar hablando De todas estas condiciones De todas estas estrategias De todos estos tipos Si no tenemos Contemplado Hacer Una sistematización De los diferentes En que nos va a ayudar Nos va a facilitar Todo lo que hemos mencionado Ya que acuérdense Si por ejemplo Nosotros Somos asistidos Por un software O hardware Incluso Que me van a manipular Lo que es la gestión De inventario Eso me va a ayudar En gran medida A lo que es Controles Clasificación Ver entradas Salidas Este Llevar toda la Digamos Las actividades necesarias Que se desarrollan Dentro de los inventarios Y que a veces Cuando lo queremos Llevar de manera Manual O a veces Lo de inventaria En libros Físicos A veces no es tan funcional Recordémonos Que la idea De ese tipo De herramientas Para el caso Por ejemplo De utilizar TICS De la tecnología De información Incluimos la informática Este Apoya mucho La gestión Inclusiva Del control De inventarios Así que Estos son los elementos Que Para mi gusto Vean Por eso Los traigo Como consejo Como tips A tomar en cuenta Para mejorar La eficiencia En el control De inventarios Si les gustó Este video Por favor Darle like No olviden Suscribirse Compartirlo Con otras personas Para que conozcan Lo que estamos haciendo Como canal BH Feliz año a todos Feliz 2022 Estamos iniciando Y esperamos Hacer Cosas muy Grandes Con este canal En este año Así que Agradecerles Los que nos han visto Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!